Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes venimos con una lamentable partida fallece la animadora venezolana carmen victoria pérez falleció hoy sábado 27 de julio a sus 78 años de edad según informó el circuito radial de fm center esta es una lamentable partida más conocida como la flaca y fue un ícono de la televisión venezolana por sus trabajos de locución y animación de miss venezuela y sábado sensacional el periodista simón villamizar publicó en su cuenta de twitter que ayer habló con la animadora le pidió ser entrevistada en el programa rebeca y simón en onda y ella le respondió que se sentía mal que la llamaran el lunes a ver cómo estaba es una lamentable partida podemos ver muchos tweet que dicen pasa su alma excelente animadora que un gran icono mujer de atesorados dotes que dios la reciba en su santo a su familia fortalecen el dolor de tan grande pérdida miramos que hay muchos tweet tweet de condolencias que esto es tendencia en venezuela la partida de esta animadora muy conocida bueno amigos de noticias yo también expreso mis condolencias a sus familiares y amigos paz a su alma yo soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo el próximo vídeo